Descubre una ciudad orgullosa de ser verde, que te invita a caminar, a pasear, a recorrer. Una ciudad con cientos de años de historia y una cultura propia. Descubre una ciudad con un árbol por cada rincón verde de Europa, que abraza la sostenibilidad para seguir creciendo. Descubre una ciudad que tienes que ver y que tiene mucho que ofrecer. Ven a Vitoria Gasteiz. ¡Gracias!